Hola, preciosas y preciosos, bienvenidos a un nuevo vlog del canal y bueno, hoy empiezo el vlog súper tarde porque ha sido un día muy malo ha estado lloviendo y tal, entonces pues hemos estado todo el día en casa aparte Rubén se fue a hacer unas gestiones a Guadalajara y nos hemos quedado solitas, Vega ha dormido una siesta increíble o sea que esta noche no sé cómo dormirá, se dormirá súper tarde supongo pero les cuento que vendrá enseguida Rubén, yo creo que en media hora lo tenemos en casa así que digo, voy a abrir el vlog porque me ha dicho que ha comprado unas cositas para Vega y aparte ha comprado cosas para la casa, así les muestro lo que trae de Guadalajara porque yo sé que muchas veces les gusta pues eso de comprita, saber que hemos comprado tanto de comida como si algún juguetito, yo qué sé, quiero mostrárselos y quiero decirles que mi princesa hermosa ya gatea oficialmente porque ya hace más de un mes que se arrastra por toda la casa va y busca lo que ella quiere, pero no gateaba o sea, ya saben cómo gatea un bebé, pues ella todavía no gateaba y ahora ya ha empezado justamente hoy ay, qué alegría de verdad, me siento súper orgullosa ahora se las grabo a ver si me deja porque claro, esa es otra, ve la cámara y ya no quiere así que nada, vamos a ver vamos a ver si gatea un poquito mi niña vale, está grabando, sí pues ya ha llegado Rubén y vean lo que ha traído ha traído dos de estas la niña, que claro, nos ve aquí y dice que quiere estar también ella presente claro, claro, verdad pues eso, ha traído estas, corona que yo no las había visto nunca aquí yo siempre veía coronita, no corona y así que súper bonito, aparte con esto y me voy a enseñar, dame la niña y me vas enseñando las cosas y si quieres lo que has comprado porque si no, es que la técnica no nos deja compro dos libros para la niña ay, mira aunque es un poquito pequeño todavía, pero qué bonito me encanta bueno, esto ya se los enseñaré a detalle por Instagram, ¿vale? me parecen súper chulis el pijama le he comprado también un pijama porque ahora sí que tiene, pero a algunos le queda ya muy justito y esto pues mejor uno nuevo ¿a ti que te gusta mucho el corazón, tú unas estas? pues dos grab hola qué buena pinta, ¿no? uno de falafel y hummus y este de azul es que Rubén cada que va a Mercadona o a Lider o así aprovecha a comprar cosas que aquí no encontramos alitas alitas de cuello normal palomitas coca colas estas están muy buenas gomitas estas cosas no son muy sanas pero de vez en cuando gustan es que aún hay más, ¿eh? ha comprado muchísimas cosas ha comprado hasta para el Thor un juguete para el Thor que pobrecito que es que pobrecito nada que tiene un montón y casi nunca juega con ellos ahora como le ve a la niña con juguetes quiere los juguetes de la niña un arnés si cambia mi niña dos de caldo de cogido caldo de pescado el queso está muy bien caldo de pescado caldo de pescado patatas sabor limón y pimienta que están las he pegado allí porque van todos a esperar dos horas hasta que apañase en el coche caldo de pollo madre mía y caldo de pollo tenemos una barbaridad así ya no se puede recorrer aquí más guacamole esto se lo encargué porque está bien bueno patatas de chile y lima con Mireya uy, qué pinta esto me voy a comer esta noche viendo una peli flan de huevo que me pidió Mireya también es que madre mía cuánta variedad de cosas hay magro de cerdo que pidió Mireya también eso es para hacer unos tacos este viernes ternera codillo de cerdo asado uy, madre mía, qué bueno hace mucho que no cocino codillo dos tartas de queso eso también se lo he pedido yo todo ah, eso, eso dos de boquerones en vinagre eso es lo que te decía, sí filetes de sardina esas dicen que están muy buenas vamos a probarlas papel de horno vegetal te he cogido esto vale para cereales para Mireya si mayormente soy yo la que come cereales Rubén muy raramente chile con carne también para Mireya casi todos para Mireya le he cogido dos de estas porque era lo que nos ponían en la malisquería siempre con otro revuelto y era lo de la única cosa que cogía Mireya es verdad otra de ternera nachos que me pidió Mireya humos de pimiento que me pidió Mireya lasaña que me pedía Mireya y canelones con carne de boletus que está todo como pueden ver él dice que yo pedí pedí en realidad sí yo pedí mucho pero es que vamos que muchas cosas pues las compartimos pero en realidad es que Rubén siempre es así y sobre todo cuando va así a Guadalajara que tiene que ir a un sitio donde sabe que venden muchas cosas productos mexicanos me traen muchísimo siempre siempre piensa en mí me quiere mucho mi marido así que nada y bueno mañana sigo el vlog chicos hasta mañana adiós buenos días a todos Vega está aquí comiendo aguacate es la primera vez que le doy aguacate yo sé que ya casi va a cumplir 8 meses y se lo tendré que haber dado antes porque bueno son una de las primeras cosas que se le dan a los bebés pero ay que se le ha caído que se te cae cariño acabo de limpiar el suelo vale pero vamos que yo creo que ya no quiere más ya no se lo daré porque pues eso va probando poco a poco y al principio le daban un poco de arcadas pero parece ser que al final le ha gustado pero yo no te voy a dar más cariño porque no quiero que te vomites me gusta tomar solo el agua pero claro no lo sabe ponérselo bien y se enfada y aquí tenemos el otro que ha estado jugando con esta pelota que le ha comprado Rubén y estaba más contento con la pelota vale vale toma en esas andamos y hoy también hace un día de mí pero 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 voy a sacar a Vega da igual la voy a abrigar bien y la voy a llevar nada a dar un pasito cortito pero es que así le pego un poco al aire mi niña pobrecita que le apetece salir también yo a veces la veo que que solo es sacarla sacarla al balcón y vamos se pone súper contenta entonces hoy aunque haga mucho frío la voy a abrigar bien le doy un paso dos vueltas a la manzana y otra vez para casa y ya está pues eso y hoy voy a comer la lasaña que si vieron las cosas que compro Rubén me ha traído una lasaña que me encanta del Mercadona así que eso es lo que voy a comer hoy hoy no me tocó cocinar eso es bueno aunque me tengo que lavar hoy el pelo bueno me voy a duchar y me voy a lavar la cabeza me voy a poner mascarilla porque siento el pelo fatal o sea de verdad todo lo bonito que lo tienes en embarazo luego en el posparto es como la caca de la vaca pero bueno esto es paciencia y poco más porque bueno me estoy quedando me está quedando calma pero ahora ya me están creciendo otra vez mechones mechones de pelo o sea que bueno dentro de lo malo pues eso así que nada voy a ver si le limpio a esta niña la boquita las manitas y se duerme la siesta porque a esta hora ya está un poquito revueltosa y está calladita porque le he dado la funda a la cámara pero si no ya estuviera llorando así que nada hasta ahora vean lo que está haciendo esta niña mire me está sacando la tierra de mi planta pero vega que estás haciendo mira 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 y luego no le gusta que le lave las manos por favor por cierto chicas nos hemos bañado ahora las dos no 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 que quiere coger la cámara que no que no que no que no que no pero porque eres tan bruja eres muy bruja que no que quiere ir a por la cámara es que todo todo lo quiere y como ya llega todo se pone de puntillas y llega todo de hecho ya me dijo su padre tienes que quitar todos los adornos porque claro es que he tenido que quitar mi maceta y y es una chupa cámaras es que es una chupa cámaras pues eso nos hemos puesto súper cómodos para estar aquí en casa y ya pues con su body de amarga larga y ahora te voy a lavar las manos lo bueno que cuando agarra la arena de ahí no le da por meterse la mano en la boca solo mira así y no no chupa sus manitas y se las voy a lavar las voy a cambiar y nos vamos a dar un paseo súper rápido antes de que vaya a llover ni nada pero es que quiero que que le dé un poquito el aire a mi niña así que nada hasta ahora chicos buenos días estamos a domingo ay por favor que pelo estamos a domingo y pues eso ah ya no tengo batería no ahora a cambio que la otra la tengo cargada de la cotilla eh y no les he grabado prácticamente nada el otro día que les dije que íbamos a ir de paseo pero al final ni salimos porque empezó a salir un aire exagerado y ya nos quedamos en casa y bueno ahora vamos a empezar el día a desayunar rico voy a quería desayunar una tostada con tomate pero yo creo que al final voy a desayunar cereales que es algo así más rápido y ponerme a recoger en lo que esta está pues relajada de momento a ver cuánto le dura y la dejó un ratito en el parque con juguetes y a ver lo que aguanta bueno pues al final me ha podido y me he hecho dos tostadas eh lo que pasa es que hoy no es con café hoy es con cola cao porque el café tarda mucho más y la verdad que tengo mucha hambre y aquí tengo la cámara cargando para que vean la cámara no la batería de la cámara y bueno voy a desayunar Jesús me han visto desayunar y aquí voy a cerrar el vlog sí lo sé y discúlpame por la que me dijo que hiciera los vlogs más largos lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi memoria porque esta que llevo ahora mismo en la cámara es de muy poquitas gigas y la otra se me bloqueó y estoy intentando de mil maneras pero parece que no no hay manera de desbloquearla así que me tendré que comprar por lo menos dos más porque es que si no no puedo no puedo tengo que estar borrando cada rato contenido y se me hace imposible y fotos y es que tengo muchas fotos de la niña que muchas les ha sacado pero me da miedo borrarlas las tengo que pasar primero al ordenador antes de borrarlas de la cámara entonces pues eso así que nada chicos nos vemos en el próximo vlog espero que se les haya gustado y si es así no olviden suscribirse y regalarme un like adiós besitos